¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos ya más a mi canal, esto es el botón dorado donde te enseño cómo hago mi propia ropa y complementos para que tú también te hagas los tuyos. Como ya sabéis, tenemos a los peques en casa y por la mañana pues están muy ocupados haciendo la tarea que les mandan desde el cole, pero por las tardes hay días que se entretienen con sus cositas y otros días que tenemos que estar los papis dándole vueltas a la cabeza para ver qué podemos hacer con ellos. Mi hija me preguntó si le podía enseñar a coser ahora que estamos más tiempo juntas y claro, pues a mí me encantó la idea. Así que en el vídeo de hoy he aprovechado que la he enseñado a coser para enseñaros un proyecto a vosotras súper fácil. Es muy facilito porque ella pues no tiene nociones de costura, no ha cogido la máquina nunca, entonces ella tenía mucha ilusión de hacerse alguna cosita y he pensado en un proyecto muy fácil para que si tú que no tienes por ejemplo mucha noción de costura y quieres iniciarte en este mundo, puedas hacer este tutorial sin problema. Ahora os voy a presentar a Cintia. ¡Adelante! ¡Hola! ¿Qué tal? Bien. Cuéntale a las amigas lo que vamos a hacer en el tutorial de hoy. Pues vamos a hacer esta bolsa. Este bolso de tela, ¿ves? Mirad qué chulo ha quedado, ¿eh? La verdad es que para ser la primera cosa que hace, vamos, a mí casi se me salta la lagrimita, estoy súper contenta de lo chulo que le ha quedado su bolsito. Fijaros, tiene pocas costuras para que sea un proyecto así facilito. Nosotras pues le hemos puesto estas correas que teníamos por casa, pero si tú, bueno, la puedes encontrar en cualquier mercería, pero si tú no las tienes puedes utilizar a tomar la medida que necesite la niña a la que le vayas a hacer el bolsito y hacérsela con la misma tela que el bolso o combinándole con alguna tela. Nosotras como teníamos estas correas pues las hemos utilizado. Cintia, cuéntale a las amigas que te ha parecido tu primera costura. Pues muy fácil y lo recomiendo mucho y me ha gustado mucho la experiencia. ¿Te ha parecido algo así fácil que pueda hacer la gente, por ejemplo, sin saber coser? Sí. ¿O ha habido algún momento así difícil? No. ¿Facilito? Sí, todo es fácil. Pues nada, ya sabéis, animaros a haceros un bolsito de tela porque Cintia, que es la primera vez que coge la máquina de coser, pues le ha quedado súper chulo. Así que animaros. Y si lo hacéis, ya sabéis que podéis mandarme la fotito a mis redes sociales o uniros al grupo que tenemos en Facebook y compartir vuestra foto con todas nosotras. Ahí compartimos pues fotos que nos vamos haciendo siguiendo los tutoriales del canal, algunas dudas, en fin. Tenemos una bonita comunidad, así que no dudes en unirte a nosotras. Si os gusta el vídeo, dadle like y suscribiros al canal. Os dejo con el paso a paso. Espero que os guste. Vamos a necesitar dos rectángulos de tela, tijeras, correa y por seguridad en lugar de utilizar alfileres vamos a utilizar pinzas. Para que le sea más fácil la costura he dibujado con un lápiz por donde tiene que ir cosiendo, metiéndome un centímetro de las medidas de la tela. Vamos a empezar colocando las telas una encima de la otra. De manera que el derecho de la tela quede hacia adentro, porque todas las cositas que tenemos que coser se cosen por el revés de las telas. Vamos a ir sujetando con pinzas los bordes de la tela y vamos a hacer una costura alrededor a un centímetro aproximadamente. Ya que esta costura está pensada para hacerla con los más pequeños de la casa, por seguridad no voy a utilizar alfileres, sino unas pinzas para ir sujetando la tela. Hacemos una costura a un centímetro alrededor del bolso, dejando la parte de arriba libre sin coser. Cuando empezamos a coser tenemos que hacer hacia adelante y hacia detrás unas puntadas para que la costura se quede fijada, porque si no lo hacemos se puede abrir la costura que hagamos. Una vez que lleguemos a la esquina levantamos el prensatelas, giramos la tela con la aguja clavada en la tela, bajamos el prensatelas y seguimos cosiendo, así hasta llegar a la otra esquina. Cuando lleguemos a la otra esquina hacemos lo mismo, dejamos la aguja pinchada en la tela, levantamos el prensatelas, giramos la tela, bajamos el prensatelas y seguimos cosiendo hasta el final. Cuando lleguemos al final tenemos que hacer unas puntadas hacia adelante y hacia detrás para fijar la costura, después cortamos el hilo con las tijeras. A continuación vamos a remallar el borde de la tela haciendo una puntada en zigzag, justo por donde acabamos de coser, dejando la parte de arriba sin pasarle la puntada en zigzag. Remallar el borde de la tela con una puntada en zigzag sirve para que la tela no se deshilache con el uso. Vamos a doblar la parte de arriba unos 4 centímetros y el borde 2 centímetros hacia adentro. Vamos a sujetarlo con las pinzas para que no se mueva. A continuación vamos a coger el metro y vamos a medir desde el borde 10 centímetros. y vamos a introducir el extremo de la correa dentro del dobladillo que acabamos de hacer. Lo vamos a sujetar con una pinza para que no se mueva a la hora de coser. Vamos a hacer lo mismo desde el otro lado. Medimos 10 centímetros desde el borde y volvemos a introducir el extremo de la correa en el dobladillo que acabamos de hacer. De esta manera nos quedará el asa del bolso centrada. Vamos a repetir el mismo proceso en el otro lado del bolso. Vamos a doblar la parte de arriba del bolso 4 centímetros y volvemos a doblar la tela sobre sí misma 2 centímetros y lo vamos a ir sujetando con pinzas. Este dobladillo que acabamos de hacer en la parte de arriba del bolso tiene que medir unos 2 centímetros aproximadamente. Con el metro medimos desde el borde 10 centímetros y colocamos la correa. Ahora vamos a introducir el extremo en el dobladillo que acabamos de hacer y lo sujetamos con una pinza. A continuación vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Volvemos a medir 10 centímetros desde el borde y vamos a colocar el extremo de la correa en el interior del dobladillo. Vamos a hacer una costura alrededor de todo el dobladillo que acabamos de hacer. pero por la parte de abajo no por la parte superior del dobladillo sino por la parte de abajo. En la imagen fíjate bien por donde se tiene que hacer esta costura. Según vayamos avanzando con la máquina de coser vamos a ir retirando las pinzas. Ahora ha llegado el momento más emocionante que es darle la vuelta a nuestro bolso para ver lo chulo que nos ha quedado. Antes de estrenarlo vamos a fijar las asas o las correas de nuestro bolso. Así que la vamos a sujetar con unas pinzas y vamos a hacer una pequeña costura, un pespunte en la parte superior. Casi en el borde de la parte de arriba del bolso para que se quede fijada el asa. Este proceso lo vamos a repetir cuatro veces porque en total tenemos cuatro extremos de las asas. Así quedarán bien aseguradas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!